Ya no sé Cómo hacer para arrancarme tu recuerdo Si te cobro la factura de mi tiempo O si lo guardo en una caja de secretos Ya no sé Cómo hacer que mis estrellas te olviden Si le pido a las flores que no brillen No dejaré que mis te quiero se marchiten Me queda claro que Lo que vivimos no se tapa con un dedo Te extrañaré, lo sé Pero te chico un reembolso de mis besos No lo haré, no lo haré No esperaré la luna hasta que vuelvas otra vez No lo haré, no lo haré Ya no seré la oveja de tu cuento otra vez No lo haré, no lo haré Ya no seré el esclavo de mis miedos otra vez Hoy sé que te olvidaré No lo haré, no lo haré No lo haré, no lo haré Me queda claro que Lo que vivimos no se tapa con un dedo No lo haré, no lo haré Te extrañaré, no sé Pero te chico un reembolso de mis besos No lo haré, no lo haré Te esperaré la luna hasta que vuelvas otra vez No lo haré, no lo haré No lo haré, no lo haré Ya no seré la oveja de tu cuento otra vez No lo haré, no lo haré Ya no seré el esclavo de mis miedos otra vez Hoy sé que te olvidaré No, 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 no No lo haré No, no, no lo haré Gracias por ver el video.